La ciudad viene tomando un crecimiento sostenido en el tiempo, con desarrollos inmobiliarios, desde la gestión pasada, por gracias a una gran planificación que se está llevando a cabo desde el municipio. Y estos desarrollos inmobiliarios comprenden desde edificios y complejos de vivienda colectiva, que tenemos unos ocho en marcha y otros en trámites, que comprenden alrededor de 35.000 metros cuadrados de superficie cubierta, que esto comprende alrededor de 350 departamentos y locales comerciales sobre la planta baja, que sumarían en total unos 3.500 a 5.000 metros cúbicos de hormigón, que si lo trasladamos para que tengan una referencia, son alrededor de 800 camiones de hormigón. Después tenemos también sobre desarrollos inmobiliarios, loteos residenciales y loteos de servicios. En el caso de los loteos residenciales, generalmente se ubican sobre el oeste de la ciudad, también tenemos algunos sobre el este, es donde la ciudad puede lograr un crecimiento, fuera de lo que es la consolidación de la ciudad. Alrededor comprenden unos 1.500 lotes, que si sacamos una relación podemos tener alrededor de 5.500 personas que van a poder residir. Y en el caso de los loteos de servicios, ubicados generalmente sobre zonas con logística, por la ruta 3 Sur, la nueva circunvalación, que vamos a tener alrededor de 400 lotes, para que se puedan radicar justamente más de 400 empresas de servicios. El tema de los servicios es muy importante con respecto a los nuevos loteos. Nosotros tenemos un reglamento, el Codificación Urbanismo, que se les exige, antes de aprobar esos loteos, tener la provisión de todos los servicios, inclusive el cordón cuneta. Tenemos algunos casos muy complejos de loteos que se han aprobado sin servicios, y estamos trabajando muchísimo en ello para lograr resolverlo. Y en cuanto a los edificios, en altura, generalmente su ubicación, por una cuestión de potencialidad, se ubican sobre el centro de la ciudad, donde hoy en día tenemos previsto todos los servicios. Más allá de que se está logrando una gran planificación para generar un anillo, en cuanto a lo que es cloaca y agua potable, este anillo lo que va a lograr justamente es que se pueda expandir la ciudad y poder lograr la atención con todos estos servicios. El parque industrial, si bien está específicamente para lo que es industrias pesadas, todo lo que son los loteos de los servicios, generalmente ubicados al oeste, fuera de Circunvalación, y al sur también, por Ruta 3. Estos loteos son para, no específicamente, industrias pesadas, sino para industrias livianas, grandes superficies comerciales, talleres, galpones, están más relacionados con empresas de servicios que para la industria pesada. Esto, obviamente, que se logra gracias a la planificación. La única manera de mejorar la calidad de vida de la ciudad y de las personas es teniendo una muy buena planificación para después ejecutar. La única manera de mejorar la calidad de vida de la ciudad y de las personas